Hola amigos, esto es Ciencia a Punto y hoy hablaremos de la biodiversidad del Chaco paraguayo. Si conoces el Chaco, sabes que cuenta con una fauna y una flora muy particular. Pero, ¿te preguntaste alguna vez por qué esta región es tan completamente diferente al resto del país? En este episodio te vamos a contar cada uno de esos factores que hace de esta región tan especial. Y si aún no tuviste la afortuna y la suerte de conocer esta desafiante pero maravillosa región, te recomiendo que te prepares un rico y refrescante terere que nos espera un largo viaje hasta el Chaco paraguayo. Bueno, primeramente debemos saber qué exactamente es biodiversidad, ya que será el término más utilizado en todo este episodio. ¿Qué es la biodiversidad? Etimológicamente, bio proviene del griego que significa vida y del latín diversitas que significa diversidad o variedad. Es decir, básicamente biodiversidad significa variedad de vida. Pero la definición de biodiversidad es mucho más compleja de los que nos podemos imaginar, ya que incluye a todos y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta. Esto incluye a los animales, las plantas, los virus y las bacterias, y así también a los espacios y a los ecosistemas de los que forman parte. Como pueden ver, la biodiversidad puede abarcar desde lo microscópico hasta abarcar todo el planeta. Pero mejor vamos a lo que vinimos, que es la de conocer la biodiversidad de nuestro país, especialmente la del Chaco paraguayo. ¿Qué tan rica es la biodiversidad de Paraguay? Para los que no saben, Paraguay es uno de los mayores exponentes de riqueza natural de toda Sudamérica. Esto por su ubicación estratégica, ya que se ubica en el corazón de América del Sur. De esta manera, limita al norte con Bolivia, al este con Brasil y en la parte oeste y sur con Argentina. De esta manera, las cuatro ecoregiones más importantes que compartimos con nuestros vecinos países convergen directamente en nuestro territorio. Por ejemplo, el Bosque Atlántico del Paraná, el Cerrado, el Pantanal y el Chaco. Y todas estas ecoregiones son las que eleva la biodiversidad florística y faunística de nuestro país. ¿Cuál es la fuente de biodiversidad más importante de nuestro país? Una de las fuentes más importantes de biodiversidad de nuestro país es el río Paraguay, un río de más de 2.600 kilómetros que nace en Brasil y cruza enteramente nuestro país hasta desembocar en Argentina. En su discurrir, cuenta con un montón de humedales, pantanos y lagunas que a su vez alimenta a una gran variedad de fauna y flora y van formando impresionantes estambas naturales durante todo el trayecto. El río Paraguay divide a nuestro país enteramente en dos regiones completamente distintas. Por un lado tenemos a la región oriental, que se caracteriza por sus zonas más húmedas, y la región occidental, que como ya sabemos, se caracteriza por sus zonas secas y es la que conocemos como el Chaco paraguayo. ¿Por qué son tan diferentes la región oriental y la región occidental? Bueno, esta diferencia puede darse por un montón de factores climáticos y ambientales, como la hidrología o la geomorfología que hacen a cada región. Pero principalmente la diferencia lo hace el régimen de lluvia y también la variación de temperaturas, que va variando a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Por ejemplo, las temperaturas varían de norte a sur y el régimen de lluvia va variando de este a oeste. Por ejemplo, en la región oriental tenemos máximas que llegan hasta los 1.900 milímetros anuales de lluvia. Sin embargo, ya hacia el extremo oeste del Chaco paraguayo podemos encontrar una máxima de tan solo 550 milímetros anuales aproximadamente. Sin embargo, este gradiente de lluvia es tan amplio y acusado, especialmente en el Chaco, que vuelve a dividir la región en dos ecoregiones claramente diferenciadas por la humedad. De esta manera tenemos al Chaco seco y al Chaco húmedo. ¿Cómo se define la biodiversidad chaqueña? Esto desde ya nos indica que la biodiversidad del Chaco no es para nada monótona y uniforme como muchas personas piensan. Al contrario, debemos conocer a cada una de sus ecoregiones y también a la gran variabilidad de ecosistemas que la componen. Y comenzamos recorriendo el Chaco húmedo, que como su nombre mismo lo indica, es la ecoregión más húmeda del Chaco, ya que se ubica en la zona este, donde es la zona con el nivel más alto de precipitaciones. Esta ecoregión se caracteriza por complejos lagunares, esterales y pastichales inundables. Además, sus suelos son muy arcillosos, lo que impide el drenaje y por eso es una región muy propensa a inundaciones durante la época de lluvia. Y a medida que nos vamos dirigiendo más al oeste, el Chaco se vuelve progresivamente más seco, hasta llegar a los bosques secos o serofíticos del Chaco seco, una vegetación baja y espinosa con abundante presencia de cactáceas, ya sea arbóreas o rastreras, en donde uno de los árboles más típicos es el samuú y una de las aves más comunes es la charata. Pero además de estas ecoregiones impresionantes e interesantes que tiene el Chaco paraguayo, a su vez, en la zona de transición entre el Chaco seco y el Chaco húmedo, también se forma un ecosistema muy especial, formado por las lagunas saladas y también lagunas de agua dulce, que contribuyen una particular e interesante biodiversidad, especialmente para aves migratorias, en donde podemos encontrar a los atractivos flamencos y también un montón y una gran variedad de playeritos. Luego de dimensionar un poco más todo lo que nos ofrece el Chaco, podemos entender mejor que es la interacción entre tantos ecosistemas y ecoregiones lo que propicia la singular biodiversidad paisajística y faunística, y es la que en su conjunto contribuyen a la rica y extraordinaria biodiversidad del Chaco paraguayo. Esto fue Ciencia a Punto y te invito a que me acompañes en el siguiente video en donde seguiremos hablando de más naturaleza y ciencia. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.